¡Hola, chicos! Hoy os voy a hablar sobre el trabalenguas, que está en la página 166 y 167 del libro de lengua. El trabalenguas son textos u oraciones cortas que aparecen en letras o sílabas que se repiten y que resultan difíciles de pronunciar. En la página 166 aparece este trabalenguas. Un burro comía perros y el perro se los robó. El burro lanzó un rebuzno y el perro al barro cayó. Eso se tiene que decir más deprisa. ¿Y qué letras se repiten muchas veces? Pensadlo, pensadlo. Os voy a contar otro. Cuando cuentes cuentos, cuenta cuántos cuentos cuentas. Porque si no cuentas cuántos cuentos cuentas, nunca sabrás cuántos cuentos sabes contar. Espero que os haya gustado. Esto se tiene que hacer rápido, rápido, rápido y sin trabarnos. ¡Un beso muy fuerte! ¡Adiós!